Ayer por la tarde tuvo lugar dentro del programa Más Facultad la inauguración de la exposición fotográfica Nuevos Pobladores en el Medio Rural, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. La exposición forma parte del proyecto Abraza la Tierra, iniciado en 2004 y promovido por varios grupos de desarrollo rural de Aragón, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Madrid. La inauguración la ha llevado a cabo el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, José Manuel del Barrio Aliste, Eva María González, coordinadora de Abraza la Tierra y otros técnicos del proyecto. Hacemos colaboraciones con la universidad ya desde hace varios años, empezamos haciendo lo que nos hizo el teleno, y la cita de toda la ciudad y la historia, un poco como forma de acercar el pueblo a la ciudad. La exposición consta de 20 fotografías sobre nuevos vecinos asentados en las distintas comarcas españolas en las que trabaja el proyecto Abraza la Tierra. Un saludo de la Tierra. Un saludo de Baja María González, mezclamos con la La Tierra. Un saludo de los vecinos de la Tierra. Un saludo de Baja María González, mezclamos con las escabeas de Baja María González. ¡Gracias!